Swagger, compártanme Swagger, compártanme Venga vin Venga Yo lo tengo No lleve a dos Adiós estúpido adiós imbécil Ahí está, ahí está, ahí está con la escupeca Se espanto Lo grabé Brinco como loco, no supo que hacer Ahí va, ahí va, conquistame, ahí va Ahí está, ahí está Va a entrar No, está yendo, conquistado No, no Antes de que salga Buenas Se le acabó Pusí Me agarras a madero y me agarramos Pichas de madre El Kizami me abandonó El Kizami Ah no, el E-Wolf Ah, sí, yo Sí, que dice súbete y ahí va y arrancaron No dije súbete No dije hay que subir De ahí, del tercer piso No me agarras No me agarras Mate uno aquí abajo, Ray Sí, 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 ese fue el que yo tumbé, pero cuidado que hay otro en el humo No, ya lo mate Estaba al lado tuyo No, yo sé, yo sé Espera, 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 ¿estaba vivo o estaba caído? No estaba vivo Ah, ah, entonces sí, ese fue el que pasó por el humo Ese no lo vi por el humo No, no, no No, no, no Mándale Acámoslo Ay, me lo atropellé al idiota No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no Muerto Muerto Acá todavía escuché disparos, ¿eh? En la casa se pararon, creo Lo baje No, no No Hay uno aquí cerca, afuera afuera Fuerte Espera, espera Oh, baje ¡Mete, mete, mete! No puedo creer que recibió ese golpe a la ventana ¡Maldito la! ¡Tiene otro! ¡Tiene otro! ¡Maldito! ¡Maldito la! ¡Maldito la! ¡Maldito la! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Ay, se muerto Ah, se me... ¿Cómo? Entraje Entraje, entraje Me la tiras yo Ahí bolsí Se quedó ahí fijo La azotea Y uno, aquí, derecho Ah, bolsí, se me está bajando Nooo Matete Me vino para acá para... Estás dentro, estoy viendo Puta madre, se volvió en la... ¿Quedan 15 todavía? Me quedan con la alberca Están en cojones ¿Qué vas? No Lo... No Only one, yeah F*** Desiluvió 1 segundo floor 1 segundo floor Arriba Está arriba, está arriba Vamos a atacar en el centro Ups Si me va a caer en la de tres pisos ¿No? Ahí cae por lo regular Bueno yo voy a caer en la coñita ¿Por qué? No, es mi lugar ¿Cayó gente? Si, más por el sureste En medio de las casas ¿Barrera? ¿Barrera te pones en esa pizarra? Una crossbow No, no es Y metí un piche de barra Barras Hay gente aquí abajo Cubre las descargas, Swagger Swagger, la descarga ¡Coyó, carajo! Ay, güey Perdón, Shagger, pero es que este güey me entró Si no le disparé, eh Cuando iba entrando, por eso Soy yo Ahí llegan, ahí llegan, ahí llegan Barre uno No sé quién lo bajó, pero lo bajaron Entro, entro, entro Hombre Ok ¿Dónde aquí es? En la tarra de control Uno de maderita Yo que rompí ahora Muerto Alguien me ha rompido vidrio, eh Si Creo que viene otro Iban a revivir, me imagino Perfecto Ahí está, está por abajo Ahí no, ahí no ¿Qué? ¿Qué? ¡Dale! 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 Son dos, son dos Me quise atorar aquí Y se me atoraron Me quise atorar aquí No, pues sí Me quise atorar aquí Y se atoró No, pues sí se vio No, pues sí Me quise atorar aquí Ay, no Ay, Hitman, me bloqueaste a mí Allá arriba, allá arriba Sí, sí, sí Cerca, te paro, vente, paro Espera que avergacé de atrás Aguero Se viene, 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 por mí ¿Qué joder, su puta madre? ¿Dónde, güey? ¿El 24? Están en la casita gris Ya lo mire, güey En la puta madre Ay, güey No, cheater Mira Mira, cheater No mames, no falló ningún tiro, Karun Te mató a ti Y a mí No mames Voy a mirar la deadcam Porque sí Escuché que Me mató Me 24, me muerto No, sí, güey Hijo de su rep No, mames ¿Viste la deadcam? Mira, mira, mira Cómo te tira Cómo te sigue Cómo te miras, güey Y te sigo a la mira, güey Mira, mira Ahí está siguiendo Mira, mira Cómo te bajó Ahí me asiste Ahí me asiste Pinche chiste de mierda No, hijo de su puta madre ¿Ya viste? Sí Reportalo Hijo de su... ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? No, cabrón No me podía mover Me quedé como vibrando Así como si estuve atorado En el aire No, en serio Ya estaba cubierto Qué pedo Eh, me la pelo así Están por arriba Él no los escuchó Van a bajar por la izquierda Por el este Se agarraron para otros Son enemigos Los tenemos ventaja Ahí están, están, están No, no, no No, no Ya, dos Estoy matado ¿Por qué te mueves? Ah, pues no estaba viendo Que me... Debes arreviv... Están reviviendo Su amigo allá arriba, eh Es uno Abajo, abajo, abajo Muerto Yo buscando la... ¡Uno, uno! ¿Matación, uno?